Yo estaba mirando la vida de Esteban, para mí, para mí, para mí, respetando todo concepto, para mí el mensaje en la Biblia más completo que yo encuentro es el mensaje de un diácono que encuentro. O sea, me estoy refiriendo al mensaje escrito, un mensaje como tal, un mensaje que fue dado ahí. Todo, todo, desde luego, es tratado en la Escritura, desde luego. Pero el mensaje completo que lo toma desde allá, desde Génesis, y lo trae al tiempo presente, es el mensaje que Esteban, el diácono Esteban, dio ese día antes de que lo apedrearan y lo mataran. ¿Y quién era ese hombre? Un hombre puesto en las manos de Dios. ¿Y qué podemos decir de Felipe, entonces, del que leímos ahora? Felipe todo el tiempo estuvo presto a servirle a Dios y me llama mucho la atención algo de Felipe. Y es que no encontramos en ninguna parte de la Biblia, en ninguna de las partes de la Biblia donde habla de Felipe, que él de pronto haya como que querido hacerse a un lado. Porque los demás hombres siempre han tenido dificultades, siempre encontramos que tienen, han tenido ciertos tropiezos, ciertas, pero Felipe no. Y la Biblia dice que, Felipe estaba dispuesto allí, porque cuando, mire, Dios a nadie va a comisionar para algo, si Dios no lo ve con esa actitud de servirle a Dios. Usted dirá, hermano, pero es que, ay, y si Dios quiere que le sirvamos y Él lo que hace es que, que, que nos mueve y Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, pero acordemos que en silencio le estamos diciendo hace rato, quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte, Señor. Y pasa el tiempo, y llegó el momento, Dios estaba escuchando esa petición, y llega el momento en que Dios te dice, ven a servirme. Y Dios espera entonces cuando te llama a que tú actúes, a que tengas un cambio de actitud frente a esa pasividad que has venido mostrando tiempos atrás. Y Dios lo estaba viendo, pero Dios estaba viendo que también había un anhelo en el corazón allá adentro, porque Dios no mira más nada, sino la disposición del corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios es el que escoge, es el que toma la disposición de tomar nuestra vida para ponerla al servicio de Él. Pero reitero, Él espera que haya una actitud de disposición en nuestros corazones para Él. Mire, mire el caso, mire el caso de Pedro, de perdón, de Pablo y Bernabé. Allí habían cuantos hombres, en Hechos 13. ¿Cuántos hombres habían allí? Mucho la atención a esto. En Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Sirene, hermano Lucio aparece aquí. El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, maestros y profetas eran todos ellos. Ministrando estos al Señor y ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Pablo, para la obra a que los he llamado. Oiga, mire, mire, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Ya los tenía listos. ¿Usted cree que Dios no lo tiene listo a usted? Desde que, refiriéndonos pues a esta nueva etapa que vamos a iniciar. Porque es una nueva etapa, no podemos negarlo, hermano. Como decía ahorita, esto es inédito. Esto es inédito. Ya yo vi a el hermano Benjamín proyectándose, mirando todo eso. Estábamos analizando y él ya le está mirando todo eso. Y usted dirá, hermano, pero si eso siempre lo hemos hecho. Pero no de la manera como lo vamos a hacer ahora. Esto es inédito. Esto es algo que nunca se había dado. Ahora, mire cómo estamos aquí. Mire, mire. Perdóname que tome el nombre aquí de mi hermana Rubi. Mire, tanto que ama ella a sus hijas. Y mire cómo están separadas. Esto es inédito. ¿Ahí por qué no están pegaditas allí? ¿Cierto? El hermano Sosa, con la esposa, va separaditos allá. Esto es inédito. Pero Dios está buscando que nosotros, en esta nueva etapa, nosotros vengamos con un corazón. Yo diría que venga con una mentalidad mucho más allá de lo que hasta ahora hemos estado. Hemos tenido. Porque, hermanos míos, aunque el mundo no puede salir con toda libertad por ahí. Pero le digo una cosa, la necesidad sigue siendo la misma allá afuera. La necesidad sigue siendo la misma. El mundo sigue perdido sin Cristo. Y nosotros, que somos los encargados de ir a rescatarlos, tenemos que ir con toda. Hermanos, se los digo en el nombre de Jesús. Tenemos que ir con toda. ¿Sabe por qué? Porque también el enemigo va a arreciar también con muchos métodos, con muchas formas, para querer atajar la obra del Señor. Y aunque sabemos que esta obra no la va a atajar nadie, pero muchas cosas pueden darse si nosotros no nos apercibimos bien del asunto. Y muchas cosas se pueden dar, ¿sabe cómo? En la vida nuestra. Porque, aunque la obra del Señor no se daña, pero nosotros sí podemos ser causantes de que se estorbe la obra de Dios por no ubicarnos bien o hacer buen uso de la posición donde Dios nos ha colocado. Que el Señor ha dicho, mire cómo dice, En todo tiempo, sean blancos tus vestidos. En otras palabras, nosotros no podemos darnos el lujo de desposicionarnos, de hacernos a un lado, porque Dios está esperando que nosotros estemos dispuestos para que cuando a Él lo requiera, venga, mi hijo, que yo lo voy a usar, venga, lo voy a comisionar para esto, venga para esto, venga para esto. Mire, mire esto. Esto pareciera como que, ¿qué tanta cosa, hermano Eduardo? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué tanto hay que hacer? Esto no es sino predicar el Evangelio y ya, y más nada. Pues el asunto es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre y yo tengo que prepararme. Yo tengo que estar preparado. Mire, mire que aquí dice la Biblia que ministrando estos, estos hombres, maestros y profetas al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Listo, fueron llamados. Estaban en un ayuno. Estaban allí en la presencia de Dios. Sin embargo, el verso 3 dice, entonces, habiendo ayunado y llorado, ese entonces es que está diciendo, y siguieron ayunando y llorando. No, no, ya, ya me comisionaron y listo, ya. Vamos. No, ellos no se conformaron. Siguieron ayunando. Y esta Escritura debe entender que no fue enseguida que levantaron el ayuno. No, no, no. Siguieron ayunando y llorando. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que nosotros no puede haber esa pasividad de quedarnos quietos, hermanos, porque de pronto yo tengo un cargo, de pronto yo sirvo en esto, tengo tal ministerio. Hermano, nosotros no podemos dormirnos en los laureles con lo que tenemos. Dios es muy grande. Los ministerios, los dones y los cargos que Dios nos ha dado son muy grandes. Nosotros aquí no podemos subestimar lo que Dios nos ha dado porque todo es grande. Todo es grande. Hermano, vea. Hermano, vea. Nosotros, yo me pongo a mirar. Allá tengo allá. Bueno, la hermana Elena no está por acá. Yo tengo allá una palita que compré. Bueno, en acuerdo con mi esposa, vamos a comprar una pala para el aseo. Una palita esa, sí, de recoger basura. Y la íbamos a traer para entregarse a la hermana Elena. Ustedes, hermano Barro, están hablando de unas cosas como que sin sentido. Pero ella bien. Ahí está la palita. Está detrás de la puerta de entrada de la calle. Y ahí está guardada desde entonces. Porque no la traímos el día no la traímos el día que debimos traerla. Y ahí está guardada. La palita está esperando el momento en que la traigamos acá. Cuando empiecen a hacer aseo ya ampliamente para que esa palita sea usada. Y estaba pensando en la hermana Elena por Vicente porque como ella era la encargada de eso y oiga lo que le voy a decir. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos. Vea. Dios está esperando que salgamos del lugar de quietud donde nos hemos quedado. Porque aún las cosas más pequeñas que puedan parecer Dios a través de ellas se va a glorificar. aún aquellas cosas lo que menos cree usted en que Dios se puede que Dios lo puede usar Dios se va a glorificar en su vida. Eso téngalo por seguro. Ahora usted dirá hermano lo que pasa es que ha habido inconvenientes. Inconvenientes han habido inconvenientes y desafortunadamente no aproveché bien el tiempo pasó la cuarentena y y no alcancé a a meterme en Dios como debía ser. quizá más de uno dejó quieto ahí su su deber delante de Dios y no se ha manejado a la altura de la exigencia de Dios en cuanto al servicio porque pensó que nomás era acá en la iglesia aquí en el templo nomás en la zona yo lo voy a decir en el nombre de Jesús Dios espera es que haya un cambio de actitud en nosotros para él empezar de nuevo en y con nosotros si hermano así es mire en este primer viaje misionero de Pablo con Bernabé ahí enseguida donde leímos el verso 4 dice ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamín anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos dice tenían también a Juan de ayudante quien era Juan Juan Marcos no Juan el apóstol ni Juan el bautista naturalmente era Marcos un sobrito de Bernabé él los acompañó en el primer viaje misionero pero en el segundo viaje que iban a emprender Pablo y Bernabé hubo problemas no llevaron a Juan Marcos Pablo no quiso llevarlo escuche bien esto hermanos Pablo no quiso llevarlo ¿por qué no quiso llevarlo? porque la Biblia dice voy a ver si encuentro la cita yo la tenía anotada por aquí gloria al Señor hermano venga donde está esa cita de bueno 13.5 debe estar donde donde ahí el altercado de Pedro con de Pablo con ¿sí? gloria al Señor bueno ya aquí está 15.36 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están oiga bien y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan a Juan Marcos el que tenía por sobrenombre Marcos dice pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra Marcos se regresó aquí la Biblia no menciona por qué causa Marcos se regresó de la obra prestemos atención hermanos porque Dios a esta hora le puede hacer una indicación directa a su vida usted que está escuchándonos que nos está viendo a través de las redes sociales a través de la radio le digo en el nombre de Jesús esté atento para esto Marcos no quiso ir se devolvió y luego estos dos grandes hombres de Dios que aparte eran grandes amigos también la Biblia dice en el verso 38 lo leo otra vez dice pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo hubo tal desacuerdo ese tal está encerrando algo grande gramaticalmente hermano ese tal hubo tal desacuerdo o sea eso como decía alguien una vez por poco y se van a los puños si hubo tal desacuerdo fue tan grande el desacuerdo que el desacuerdo que hubo entre ellos que se separaron el uno del otro esos dos hombres de Dios se separaron el uno del otro dice Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre bueno tú te quedas ahí yo me voy entonces con Marcos y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor pero nosotros ¿por qué traigo a colación esto? mire es que ha pasado el tiempo y quizás no le hemos cumplido al Señor quizás nos hemos dormido los laureles y la situación sigue siendo la misma en el mundo como dice el Señor a la verdad la miez es mucha y note usted que allí el Señor cuando dice a la verdad la miez es mucha lo que sigue no es para el mundo la petición que Él hace es para nosotros mismos que nosotros hagamos esa petición Él nos la solicita Él nos dice rueguen al mundo rueguen por las almas para que se salven rueguen por los vecinos rueguen por no Él no dijo eso no es malo orar por ellos claro que sí pero la indicación directa es con nosotros rueguen al Señor de la miez que envíe obreros a su miez hermanos el asunto es con nosotros porque el mundo está esperando el restaurante lo tenemos nosotros los hambrientos están allá afuera esperando que abramos el restaurante para llevarle para darles la comida el restaurante va con nosotros por todas partes donde vamos andando allí va llevamos abundante comida y bastante y de la buena y precisamente de la que están necesitados ellos allá afuera urgidos porque esto está que se acaba ya vea hermanos la iglesia está para ser levantada vea esto esto suena como una frase de cajón pero es que esta es la realidad y nosotros tenemos que cumplir con nuestra comisión nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha encomendado usted dirá hermano pero ajá imagínese si yo me quedé quieto todo este tiempo no busqué de Dios casi y si abren ahora los templos oficialmente ya ya yo que yo que tenía mi cargo y me enfrié yo que estaba apoyando en la zona y me enfrié me enfrié yo le digo en el nombre de Jesús caliéntese buscando del rostro del Señor que el Señor es experto en prender esa calefacción por su Espíritu Santo y empieza de una vez eso es enseguida no es que arranca así sino que va gradualmente usted sabe que usted sabe que el aire acondicionado no arranca del todo así enfriando así es la calefacción también poco a poco la calefacción del Espíritu Santo en la medida en que nosotros nos vamos humillando el grado de calentamiento va subiendo va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que explota en nosotros hermano mío en el nombre de Jesús le digo esfuércese esfuércese porque es tiempo en esta nueva etapa es necesario yo no sé tengo esta palabra en mi mente y yo la voy a decir es necesario que recompongamos muchas cosas que desacomodamos nosotros mismos en los meses de quietud que estuvimos si porque ahora había más facilidad más tiempo más relax en la casa para ver televisión para ver todos los temas habidos y por haber a través de la internet buen tiempo para el celular todas las redes sociales buen tiempo para dormir pero resulta Dios no nos regaló para eso Dios no nos encerró en nuestras casas para eso no fue todo lo contrario para que aprovechamos una cantidad de oportunidades que Dios nos dio allí para orar más ya que no podíamos hacerlo acá porque veníamos cansados del trabajo para vigilar porque ya que no podíamos tampoco salir con toda libertad pero en la casa sí para ayunar oiga para recomponer muchas cosas en la relación allí interna del hogar Dios nos dio tantas oportunidades todos estos meses y yo no sé si usted no las aprovechó al máximo pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús Dios puede darle nuevas fuerzas Dios da otra oportunidad Dios hace que el cristiano que el instrumento de Dios al asumir un cambio de actitud Dios hace posible que las cosas vuelvan a su normalidad y mucho más allá todavía gloria al nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesucristo nosotros vemos a Marcos en un principio bajando la guardia y lo vemos causando una división grande entre Pablo y Bernabé dos grandes amigos pero lo veo más adelante siendo útil nuevamente en la obra del Señor que aún aún Pablo mismo solicita que atiendan bien a Marcos que lo manden con todo lo que necesite porque él es un servidor de Dios porque es un ayudante de Pablo en fin empieza a recomendarlo como así y ese no fue el que lo dejó tirado allá y no quisieron llevarlo después por eso es que Dios ve cuando un cristiano servidor se esfuerza por cambiar de actitud de su vida en las manos del Señor Dios empieza a glorificarse otra vez en su vida quizás hay problemas grandes aún en tu vida y yo me venía haciendo una pregunta y me la estoy haciendo todavía y la voy a formular ¿qué hay en tu vida? ¿qué hay en tu vida? ¿qué te impide servirle a Dios? ¿qué te impide seguir sirviéndole al Señor? ¿qué te impide seguir sirviéndole o es que vas a dejar el cargo tirado por siempre? vas a dejarlo tirado te vas a retractar te vas a echar atrás porque todos estos meses de pronto te llenaste fue de debilidad en vez de fortalecerte en el Señor y ahora has dicho no yo no voy a seguir con esto sirviéndole al Señor no soy un hipócrita tengo que ser sincero y por eso no voy a seguir pues yo te digo en el nombre de Jesús la forma de no ser hipócrita es no seguir con el cargo al contrario la forma de no ser hipócrita es humillarte delante de Dios y decirle Señor ayúdame porque yo tengo un compromiso grande contigo porque tú me pusiste en este en este cargo por pequeño que sea al parecer delante de los hombres tú me pusiste en este cargo y yo quiero terminar este año sirviéndote así que en el nombre de Jesús yo le digo así con este mensaje sencillo sin tanta huya como dicen pero yo siento decirle en el nombre de Jesús mis amados hermanos lo que haya que recomponer se recompone lo que haya que restaurar se restaura recordemos que Dios Dios es capaz de glorificarse en su vida más allá de lo que hasta ahora usted ha visto y nosotros hemos visto en su vida yo le invito a los que están aquí que estén sobre sus pies y a los que están en la distancia les invito también el que quiera dolar sus rodillas que las doble delante del Señor porque yo siento que Dios yo siento que el Señor quiere fortalecer vidas en esta hora porque muchos de pronto bajamos la guardia de pronto el encerramiento a más de uno le afectó por ahí un hermano dijo que día delante de mí cuando llegará el tiempo en que volvamos a reunirnos en el templo y a mí me dio mucho pesar porque yo lo vi todo cabizbajo y yo dije pero caramba será que Dios no está también aquí será que Dios no está en los lugares donde él va a la iglesia a los cultos será que Dios no está allí con él en su casa hermanos míos en el nombre de Jesús vamos a servirle al Señor con nuestra vida con nuestro corazón y lo que haya que rehacerse rehace vamos a humillarnos delante del Señor recordemos que las misiones no están supeditadas a una forma las misiones no son solamente en el extranjero las misiones no son solamente en un lugar específico del país las misiones empiezan con nosotros mismos en nuestra vida en nuestro corazón en nuestro hogar allí empiezan las misiones y yo le digo en el nombre de Jesús así estés enfermo así estés con problemas así estés como te encuentres ahora mismo pero yo te invito en el nombre de Jesús a que te humilles delante del Señor que pongas tu vida en las manos del Señor que Dios se va a glorificar que Dios va a actuar nuevamente a través tuyo Dios va a actuar aún más allá todavía pero esfuérzate esfuérzate porque la misión sigue adelante Dios sabe lo que te dio Dios sabe lo que puso en ti respóndele el Señor respóndele el Señor porque de todas formas también Dios te lo va a demandar le respondas o no le respondas pero depende de ti el que sea con severidad o que sea con victoria para ti de parte de Dios si te humillas si reconoces si te esfuerzas por ponerte de nuevo en las manos del Señor Jesucristo si hay debilidad métete en las manos en el ambiente de la fortaleza de los siglos métete en el ambiente de la gloria de Dios humillate ayuna vigilia vigila todavía quedan unos días no sé cuánto hace falta para que abramos nuevamente esas puertas no sabemos todavía pero si le digo en el nombre de Jesús las puertas de la bendición de Dios para tu vida están abiertas adiós